Diputada independiente, la mujer de la pluma, destacada líder de opinión, líder en algún momento de los retiros y actualmente también, conocida nacional e internacionalmente como la abuela junto a nosotros, Pamela Giles. ¿Cómo está? Primera vez en Sin Filtro, Pamela Giles. Muchas gracias, abuela. Buenas noches. Bienvenida. Me demoré en llegar, pero aquí estoy. Se vino en el tren de Valpo, ¿no? No, yo no me vine junto con Terramentería, no lo haría jamás. Oye, viene llegando a Valparaíso, no se vaya. Me siento muy feliz de estar aquí. Los saludo a todos con amor. El abuelo me decía, tienes que ir a Sin Filtro, tienes que ir a Sin Filtro, anda. Y yo decía, no, la abuela ha madurado, la abuela no le sirve a Sin Filtro. Ese programa que ha convertido la política en el interés de la ciudadanía, que la ha bajado de la elite, quizás la abuela no sirve, porque la abuela se ha transformado en un ser de luz que ama a todo el mundo. La abuela, después de haber pasado por ese momento en que, en esta legislatura, después de que, la abuela, sí, vos le repartí a todos una abuela te ama. A ver la abuela. Porque la abuela, la abuela, sí, a todos. Por favor, a Mónica Bellucci le puedes pasar, a la Mónica Bellucci del Congreso. La abuela te ama, la Mónica Bellucci del PDG. ¿Le puedes pasar, por favor? Incluso, 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 a Johannes Kaiser, ¿le puedes pasar una abuela te ama? Porque la abuela, después de haber estado, cuando comenzó este gobierno, durante alrededor de siete meses, haciendo oposición sola, solita, desde el Congreso, cuando había, ¿se acuerdan ustedes, una borichmanía? Los republicanos estaban adormilados, hasta que despertaron, y la abuela piensa que quizás no le sirve mucho este programa. Pero hay algo que me gustaría decirte, Gonzalo. Hay una historia entre nosotros, Gonzalo, que no la voy a recordar acá, eso lo vamos a dejar. No, pero hay una diferencia entre una historia. ¿Le gustan las historias? No. Encuentro que en este panel, en este panel, defienden muy mal al gobierno. No sé si es una idea de la edición del programa, me imagino que no. Y por lo tanto, yo he venido a defender bien al gobierno. Me he impuesto esa tarea. Bien, no, va a ser fácil. Vamos a ver si me resulta. Vamos a ver si resulta, abuela. Ya, junto a nosotros, sí, una abuela también para la gente, la gente del Switch, me están pidiendo abuelas para arriba también. No hay abuelas suficientes. Ahora vienen los Johanes, te amo. Señores y señores, asesor y estratega en distintas políticas, decano del programa, autor del Allende Lollapalooza, junto a nosotros, amigo de la casa, Pablo Maltés, ¿cómo está? Pablo, abuelo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Excelente noche esta. Me parece que este panel, para mí, está ideal. Creo que vamos a disfrutar. Quiero decir que... Qué gozador este abuelo. Es muy gozador. Es que... Siete hijos. De verdad es el panel ideal este, no quiero exagerar, pero Tomás de Reventería me parece extraordinario, me parece fantástico que haya regresado. Decían que no quería... ¿Cuál es el palo? Porque va a ir con palo. Que tenía miedo. Pancho Rego, efectivamente, se tomó un armonil. Yo creo, Javier, que tú no lo has visto sin armonil. Te equivocas. Entonces, pero me alegra mucho escuchar que hablan del discurso de Boric en las Naciones Unidas. Yo quiero decir que encuentro patético el discurso de Boric en las Naciones Unidas. Creo que, como ha dicho Pancho Rego, Pancho Rego lo define como un mentiroso patológico. Abuelo, si venimos a defender el gobierno. Sí, sí, no, pero lo menos tarda. Pero estoy defendiendo al gobierno. Estoy defendiendo al gobierno del propio gobernador. No le corten las alas. La gente que tiene que decir la verdad. Fíjate que dice, se pega el speech del Green, que le dice watching. Green watching. Ah, como el cherry picking metió. Green watching. Fíjate que, claro, el look perfil y todas esas cosas. Lo que ocurre es que es muy mentiroso. Va a este escenario donde no lo escucha casi nadie. Está la galería, la platea, todo medio vacío. Tenemos fotos, después las ponemos. Y se pega el tremendo speech y trata de enganchar con el secretario general de la ONU con el tema medioambiental. Ocurre que es muy falso el discurso porque en lo concreto en las políticas medioambientales estamos al dedo hasta el hartazgo. Hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados, por ejemplo, respecto de este leco lavado, ¿no? El green watching. Y no le pone urgencia. O sea, va a las Naciones Unidas, se llena la boca, se hace amigo con Justin Trudeau, coincide con todo el mundo que está en esta parada. Pero en la práctica, en Chile, no. Hay proyectos en la Cámara que están ahí durmiendo y no les pone urgencia. Y entonces es realmente ridículo estar preocupado de hablar de esto, pero no ejecutar en la práctica la política. Y como te digo, están ahí los proyectos, están a la mano. Es cuestión de que les ponga urgencia. Y no lo hacen. Quiero pedirle disculpas al público. Hubo un problema de coordinación entre nosotros, efectivamente. Quiero recordar que estamos aquí para defender eficientemente al gobierno inepto. Y que por un problema, les pido disculpas, pero... No hubiera razón de la vida. ¿Usted iba a estar en Nueva York, que no estaba en Nueva York? Yo estaba en Nueva York, efectivamente. ¿Y Pablo pudo estar feliz un rato? Pablo podría haberse liberado. A ver, les explico. Yo estaba incluida en este viaje a la Asamblea de Naciones Unidas, enviada en misión por el Congreso, por la Cámara. Estás canonizada en misión. Iba enviada en misión. Y lamentablemente se cruzó en el camino una animosidad que yo no entiendo, porque insisto en que soy un ser de luz. Y nos enteramos de que el gobierno se oponía, a través de sus emisarios en Washington, en este caso no en Nueva York, a que yo fuera, para que no coincidiera con el presidente. Entonces yo, como estoy en este ánimo que les cuento, decidí efectivamente abstenerme de ir a molestar allá la presencia del presidente que parece que no quiere estar en la misma ciudad conmigo, que soy una abuela inofensiva. Y prefirió venir a Sin Filtro. Y entonces, en realidad... Se dieron la agenda. O sea, me bajaron. Lo que dice la abuela la bajaron del viaje del presidente de la República a la ONU. Ahora, esta foto es verdad, ¿no, Eugenio? Pero es verdad, verdad, porque... Digo, estaba el presidente y estaba, digamos, vacío esto, no... Y a Petro le pasó lo mismo. Ahí se estaban pegando las mentiras sobre el... Ahí no le vamos a dar argumentos a Johannes, porque se oren Naciones Unidas, pero se oren... Tomás, usted dice que suelen estar vacíos los haces. Sí. Pero entonces, ¿cómo te invitan a hablar y no hay nadie? No he oído al Congreso. Para que la gente en la casa entienda un poquito más de lo que estamos hablando, tienes parte de lo que fue el discurso del presidente Uge, para escucharlo un poco y después bajar con mis invitados. Ya, ponga un poquito los discursos del presidente. Sí, claro, abuso. ¿Va? Y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. No podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Excelentes declaraciones del presidente y quiero explicar por qué. El presidente no solo solidarizó con los gobiernos de Venezuela y de Cuba y le pidió a Estados Unidos que depusiera las medidas de bloqueo, sino que además mencionó a Estados Unidos en cuatro oportunidades durante su discurso, este que estamos citando, y en una de ellas fue para pedir que sea incluido Estados Unidos dentro de los estados que tienen terrorismo, que sea reconocido en la lista de los estados que patrocinan terrorismo en el resto de los países en el exterior. Me cuentan por interno que hay algunos problemas en la delegación. No sé si ustedes quieren que lo compartamos en una especie de sección, subsección de sin filtro que puede ser como de farándula política. Me cuentan que hay problemas. Hay algunos problemas que tiene nuestro presidente. Un problema enteramente formal es que todavía no entiende que no es necesario gritar cuando hay micrófonos. Cuando hay micrófonos, los micrófonos se tratan de que aumentan el audio. que vienen acá. Entonces, bueno para la gente que está acá, tienen un micrófono, no es necesario gritar. Pero hay problemas más graves. Yo no fui la única persona que dejaron afuera del avión, abajo del viaje a Naciones Unidas. Yo que no le importo a nadie. Sin embargo, Irina Caramanos tenía listas sus maletitas. Estaba completamente preparada. Había hecho sus outfits para ir a esta reunión internacional y la dejaron abajo en el último momento. ¿Por qué? Porque el gobierno evalúa que no le hace bien a la imagen del presidente. Y el presidente está muy preocupado, y yo con él, de cómo su imagen nacional y qué iba a pasar con su imagen internacional en esta oportunidad. En que la idea, el plan, era que el presidente llegara como un allende a la asamblea. Y sin embargo, llegó como un pinochetito. Efectivamente, a su discurso no fue nadie. Ustedes dicen esto es lo más normal del mundo, lo dice el colega que está muy acostumbrado a asistir a la asamblea de la ONU. No sé cuántas veces habrá ido. ¿Cuántos viajes? Bueno, parece que, por ejemplo, si vamos a lo que fue el discurso de Bukele, vamos a ver una sala repleta. Exacto. Y una resonancia de prensa increíble. Entonces, el presidente está molesto porque no se cumplió su plan y porque después del discurso le fue anunciado oficialmente que no lo va a recibir ninguna autoridad norteamericana. A pesar de que el acto seguido de este discurso de solidaridad con América Latina fue inmediatamente después, desdiciéndose, a ponerse a la fila de la OTAN reuniéndose con Zelensky. ¿Cierto? Y resulta que aún así las autoridades norteamericanas le dijeron que ni en Nueva York ni en Washington se van a reunir con él. Nadie, nadie, nadie del gobierno norteamericano. Nadie. Nadie. ¿Y por qué razón si una de los hitos importantes de esta gira también son materias económicas? ¿Abuela? Ese era el objetivo, justamente. Pero lamentablemente todo salió mal. Lamentablemente los 50 años no rindieron como se esperaba. Lamentablemente no resultó el plan magnífico que tenía el presidente para el cual se ha hecho un gasto millonario como todos ustedes saben y se funó. A ver, Pancho Rego. Mira, yo quiero ver las declaraciones perdón, Pancho. Ojo, ojo las declaraciones que nos da la abuela porque se cae todo el viaje que tenía preparado el presidente no lo recibe ninguna autoridad norteamericana. Todo lo que era buscar capitales no lo recibe nadie. Mira, yo quiero ser bien corto y quiero que voy en la misma línea que la Pamela. Acá el presidente de la república sabe que su... No, tú y yo... No, no, no. Si sé que no te gusta que diga Pamela pero no te voy a decir la abuela. No, tú y yo no estamos en la misma línea, Pancho. No, escúchame entonces para ver si estamos o no estamos en la misma línea. Yo estoy en la defensa del gobierno. Verdad, se me olvidaba Pamela, tienes toda la razón. Yo soy crítico del gobierno. Entonces yo estoy en una línea que puede ser similar a la Pamela pero con matices. Pero en la estratégica también está Pancho. Táctica, amigo. También está. En la estratégica también está por defender. Táctica, Pablito, táctica. Mira, acá efectivamente el presidente de la república a nivel interno en Chile tuvo un descalabro muy grande respecto a la conmemoración de los 50 años. El país terminó mucho más dividido de lo que estaba antes de la conmemoración del 11 de septiembre del 73. El país está pasando una crisis económica bastante grande. El país está con problemas de seguridad. El respeto del presidente de la república en la interna de este propio país ha bajado. Él tiene potestad pero no tiene autorita. Como tiene autorita no es un presidente respetado en Chile. Las encuestas dan cuenta de aquello. ¿Qué le queda al presidente? ¿Qué le queda a Gabriel? Para el legado propio de Gabriel. No de su proyecto político porque su proyecto político amigo mío murió. El Frente Amplio murió. Abro de Iñá murió. Cabro, pasaron. Listo. Era. ¿Qué le queda? Le queda dejar un cierto legado como un presidente internacionalista. Y lo ha planteado desde que asumió el poder. Él quiere ser un líder internacional dentro del sector al menos en el ámbito latinoamericano. El problema es que en sus propias filas tiene la cagada. Porque en la medida en que él sale a criticar a Ortega ¿a quién se le para? Se le para a Carmen Gerson. Se le para a Hugo Gutiérrez. Se le para a Lautaro Carmona. Se le va a parar incluso en algún momento la cara de Cariola. Entonces le deja la grande con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista apoya abiertamente dictaduras que son genocidas. Así de simple. Estoy me estando el pie. Se está cayendo. Ok. Dame un poquito. Euge, póngame lo que fue... No, antes de los tweets ¿puedes poner la foto? No sé si la tienes de presidente Gabriel Boric con Zelensky. ¿Tienes esa imagen o no? Es que cambia el tema. Ah, la... Un dato. ¿La tenías a mano o no la tienes? Solo si la tienes. Pongo un poquito lo que es la imagen del presidente de la República. Una reunión que tuvo aproximadamente de 50 minutos. La guerra que sufrió Ucrania, ¿cierto? El presidente mete tweet con Zelensky. Ahora, después de este... Un nazi para el Partido Comunista. Después de este encuentro con Zelensky y Gabriel Boric, dos reacciones. Póngalas, por favor, en el wall. A ver, ahí vamos. La Carmencha. Carmen Giertz. ¡Upa! Todo largo. Vamos. Ahora que Zelensky está tan cerca, se le podría preguntar por qué Ucrania no cumplió el protocolo de Minsk. ¿Por qué nacionalistas ucranianos quemaron vivos el 2014 en Odessa en casa de los sindicatos a decenas de manifestantes prorrusos en absoluta impunidad? ¿Por qué pidieron ser miembros de la OTAN equivalente a que en la frontera de Francia hubiera tropas de un pacto militar ruso? ¿Por qué glorifican a Estefan Bandera, conocido colaborador de los nazis y sus matanzas en Ucrania? Para los que no sepan es la vicepresidenta de la Cámara. Sí, pues. Vicepresidenta 1. Vamos, vicepresidenta 1. Hugo Gutiérrez habló también, metió tweet. Ahí está. No, ese pet, ese... Ah, perdón, la vida. Ahí está. El peor... ¿Se parece abuelo a usted a Petro? No tiene un aire, ¿eh? Mucho mejor el abuelo. El abuelo mucho mejor, no, por cierto. Por cierto, ya. El peor homenaje de Gabriel Bolich a Salvador Allende en los 50 años en las Naciones Unidas es reunirse con el nazi Zelensky y la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte. Presidenta constitucional. A ver. Constitucional. A ver. ¿Quién agarra esto? A ver. Tres cosas. A ver. Por favor, una clase de redacción para Carmen Gertz. Una pequeña clase de redacción. Segundo, es tan charcha la gira y tan charcha el discurso que llevamos 15 minutos hablando del conflicto en Ucrania. Para que cachemos lo malo que es. Lo tercero, y quiero plantearlo al panel del frente, lo que pasa es que en política internacional no se pueden tener diferencias. Si ese es el tema, no puede decir el presidente una cosa y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados otra cosa siendo del mismo conglomerado. Si ese es el problema, puede haber diferencias en otras cosas, pero en política internacional uno dice, oye, Alberto Fanclaver en el fondo debe estar vuelto loco porque está aquí. Claro, no entiende nada porque esta gira es tan mala y tan charcha que se le debe haber ocurrido a alguien de la moneda. Aparece, no tengo idea de quién se le habrá ocurrido. Oye, mira, ¿sabes qué? Como no te escuchó nadie ayer, como no te escuchó nadie ayer, jústate con Zelensky y sácate una foto con Zelensky. Entonces, para mí la cuestión de fondo, discurso charcha, gira charcha, falta de política internacional clara por parte del Estado de Chile. Este no es el gobierno, este es el Estado de Chile. Y el presidente hace una cosa y la vicepresidenta de la Cámara, compañera de él de conglomerado, hace una cosa totalmente distinta. Perdónenme, pero paren la chacota y llevamos 20 minutos hablando de esta cuestión, de este discurso. abuelo, ¿usted dice que conoce a Pared? Sí, a ver. Sí, yo creo que en este programa ustedes tienen una idea de Pared que está súper equivocada. Pared es un hombrecito insignificante. No, si así es. Que no, o sea, él no piensa como ustedes creen, no hace un plan, es un cabro, no sé, pero yo quiero defender. ¿Qué le lleva el café? ¿Qué le lleva el café? Yo quiero... Claro, ustedes tienen transformado a Pared y la gente cree... La cosa es una figura, pero... Como que es un gran pensador. Y él es el que le lleva el café a Camilo Valle. No, Pared no decide nada, no piensa nada, no se le ocurre nada. Yo puedo defender las palabras del compañero... Sí, por favor. Tan así es que Paredes fue jefe de gabinete de Mike Torsini. Imagínate. Ah, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. ¿Puedo yo decir por qué tiene toda la razón este joven que está acá por primera vez, igual que yo, los dos alumnos en práctica en este programa, al afirmar que esta es una muy exitosa gira del presidente? El presidente va, prepara esto con meses de anticipación, se deshace de cualquier obstáculo terrible o menor, como por ejemplo que Pamela Giles se le pueda aparecer entre medio de la cuestión, se deshace de todo, en el último momento decide no llevar a Irina porque esto podría ser malo, dejan a Irina afuera, va, hace su discurso en que él iba a ser un allende y es un pinochetito y se entera inmediatamente después de hacer su discurso que las autoridades norteamericanas no lo van a recibir y planean ahí entre unas inteligencias cómo salir del paso y decide efectivamente reunirse con Zelensky que no está con mucha reunión pedida en esta reunión, está con la agenda más o menos desocupada, ¿ya? Se genera, se genera esta, ¿para qué? Para congraciarse con la OTAN y con Estados Unidos y volver entonces al redil y tener un resultado un poco mejor de la metida de pata, ¿qué significa? se reúne y yo creo que logra el objetivo medianamente porque las autoridades siguen sin reunirse con él y van a seguir sin reunirse con él las autoridades norteamericanas, sin embargo cuando ustedes discuten acá poniendo a Carmen Hertz como una autoridad no tengan ningún temor el Partido Comunista va a seguir en el negocio del gobierno, esta es una de salud a la bandera que hace Carmen Hertz, ¿ya? Carmen Hertz, claro, ¿por qué? porque efectivamente donde tiene la escoba el presidente porque el presidente es incomprendido y la gente es malagradecida es en las bases del ex Frente Amplio y en las bases del Partido Comunista donde está todo lo que es la, lo voy a decir en otro idioma, la Fox. Francamente la escoba es allí donde cuesta encontrar un militante probo, leal, fiel como este joven que está acá porque la gente incluso del Partido de Gobierno no está muy contenta con la política internacional, no está muy contenta con ir a hacer un apoyo público a un títere de los Estados Unidos como es Zelensky, ¿ya? y es allí donde está el problema, pero es un problema que no va a pasar a mayores porque yo les digo que el lunes va a llegar Carmen Hertz bien mansita, bien mansita, bien tranquila, sería todo. ahí está la abuela junto a nosotros y está la Fox ya lo dijo la abuela póngame por favor en el Word qué es lo que le traigo para después palabras de Daniel Jaue ahí está el plan de Jaue tras optar por el rechazo trabajar para conquistar una asamblea constituyente de verdad upa como se empieza a poner esto y también tengo el titular de Lund lo tiene ahí o no una última cosa respecto antes me cuentan en la segunda de hoy día me cuentan en la tarde que el único representante del parlamento chileno en la asamblea esta que aplaudía a Boric era Ricardo Lagos Weber de los 7, 8 personas que estaban ahí uno era Ricardo Lagos que aplaudía enemigos de Chile de nuestro gobierno uno como Jaue gente que no aplaude al presidente aquí van les paga el pasaje están ahí hay 7 personas se les mezcló las noticias abuela estoy volviendo es que estoy con un sentimiento como ya el conductor de este programa ya anunció que vamos a hablar de Jaue que es el niño símbolo de los enemigos de nuestro presidente de nuestro gobierno yo quiero denunciar que Jaue bueno pero vamos a entrar en el tema porque no fue lo único que dijo Jaue en lo de la asamblea constituyente yo quiero defender a la abuela escuchen un poquito tengo declaraciones de Daniel Jaue en su programa sin maquillaje de la noche ya está en titulares distintos medios de comunicación porque él ya quiere hacer su propio camino un nuevo proceso constituyente ojo también fue absuelto después guárdeme búsqueme esa grava para ponerla acá para darle los reconocimientos de que fue absuelto ya póngame por favor Daniel Jaue y bajo con la abuela no no esta propuesta constitucional como está quedando no tiene ninguna posibilidad esta va a dividir mucho más a los tilenos y va a ser una regresión significativa en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en reconocimiento de la diversidad en reconocimiento de los pueblos originarios en un retroceso enorme en lo que son los derechos sociales por lo tanto vamos a estar trabajando creo yo para conquistar por fin una asamblea constituyente de verdad que nos permita escribir una nueva constitución para Chile un enemigo de nuestro presidente yo lo denuncio aquí una persona que está tratando so envidioso Jaue quedó picado desde que la derecha fue a la primaria a apoyar su candidatura la candidatura de Boric y la derecha entonces fue se movilizó para ir a votar por Boric para votar por Boric ya y hasta ahora sostienen su gobierno es algo que podemos hablar más adelante si es que quieren desde republicano hasta evópolis sostienen el gobierno de nuestro presidente probablemente sin pretenderlo pero Jaue eso envidioso desde que perdió esa primaria está ahí molestando 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 tratando de impedir que nuestro presidente firme un papelito que es lo único que quiere el presidente firmar un papel cualquier cosa algo algo que deje un legado y por qué trata de impedirlo o sea ya perdió la constitución ya perdió la elección del 7 de mayo ya perdió todo la única posibilidad lo único que pide lo único que clama en su interior nuestro presidente es poder firmar un papelito de mierda cualquier cosa lo que salga con las enmiendas del republicano algo y que hace Jaue trata de impedírselo impedir que él tenga la posibilidad de firmar algo no importa yo digo todas las veces que sea necesario iremos y votaremos me imagino que a favor de que el presidente pueda firmar ese papelito de constitución o no a favor esto está llamando bajo pasivo a ver yo creo que eso es lo que correspondería que se hiciera mire Johanes ¿qué le parece la declaración de Pamela Giles a favor? yo imagino que la ciudadanía está en eso yo le voy a decir una cosa yo no me caso con ninguna opción ni apruebo ni rechazo hasta que no esté el texto final porque a mí no me gusta a favor o en contra a favor o en contra hasta que no esté el texto final por una razón muy sencilla me gusta aprobar el auto antes de comprarlo entonces no creo aunque sea espurio aunque el auto sea robado aunque sea robado el auto sea espurio no, no, no es robado el auto pero Johanes es robado el auto Johanes es aquí mismo hablamos hace mucho tiempo atrás y el auto lo ha robado el proceso era espurio correcto ¿y quién lo legitimó? a través ¿puedo? sí, pero si puede yo estoy de acuerdo contigo el artículo 142 no se respetó ahora están también diciendo que está el plebiscito de salida si no sale como les gusta entonces tampoco lo van a respetar de hecho están ya planteando que van a hacer un tercer proceso simple de visito de salida aguanta un poquito aquí está estas son declaraciones de el vicepresidente del senado Francisco Buenchumilla dice ¿cómo? ¿y te saltaste a Jadwe? voy, voy no, si ya voy ya voy con Jadwe no, si ya voy aprobar texto de los expertos en el congreso el plan B que mira la centro izquierda el comité de expertos ¿a dónde está la bajada? Francisco Buenchumilla el vicepresidente del senado Francisco Buenchumilla ha planteado un acuerdo si es que se impone el rechazo en el Partido Socialista debaten un relato de plan B para acompañar eventual decisión de ir por el rechazo y en la moneda no se oponen a ver, ¿qué más tiene? a ver, póngame otra cosa más declaraciones declaraciones de Tomás de Rementería y voy a bajar con Tomás de Rementería Tomás de Rementería Partido Socialista esperaría que los partidos tengan un rol en la organización de una campaña para votar en contra y dar una alternativa y como si fuera poco tengo esto ¿qué dice? no, no, no ¿la ves? tiene sumo, ¿no? Rodrigo Peñalillo reaparece en Colombia con Shakira más adelante más adelante al presidente no tiene nada que ver el presidente en esto con Pamela por supuesto tiene todo que ver pero tiene todo que ver ni un papelito pero ojo que esto se empieza a alinear un poquito el plan B que gana un rechazo la movida de Jadwe si gana el rechazo el en contra ya no vamos a hacer las cosas con el voto la constitución de 1980 reformada por el presidente del agua en 2005 admite la posibilidad de modificar la constitución y hay cosas que tenemos que hacernos cargo ahora es del agua ahora tenemos que hacernos cargo que bueno que lo hayan reconocido que bueno que lo reconozcan el tribunal constitucional empieza a reconocerlo no ustedes no el tribunal constitucional que sigue citando las actas de la comisión Ortúcer que eso me preocupa vamos al punto principal que es por lo que a mí hablando muy en serio me gusta este programa y porque la verdadera división no está entre izquierda y derecha entre este panel y él en lo otro etc la verdadera división está entre la ciudadanía y la elite lo que llama mi ley la casta que me encanta y aquí vemos el problema un 15 de noviembre un 15 de noviembre hace algunos años atrás cuando había una revuelta social en la que participaron millones de personas en este país se juntan unos señores políticos sin actas fuera del congreso haciendo una mímica de congreso en el congreso de santiago deciden salvarse el pellejo unos con otros salvarle el pellejo al presidente piñera en ese momento pero salvarse el pellejo en defendida a todos porque eran todos los que estaban ahí los afectados los partidos tradicionales de izquierda y de derecha todos de acuerdo no el partido comunista trataba como loco de entrar pero no lo dejaron nosotros fuimos testigos o sea Felipe Arbónez cerró la puerta a la Camila Vallejo y a la Carmen Hertz y a Tomás Girtz que lo único que quería era entrar lo único que quería era entrar y no los dejaron pues bien puedo seguir si no les importa porque estoy llegando atrás esto que ha sido reconocido públicamente y del cual nosotros fuimos testigos deciden de manera ilegal a mi juicio inconstitucional por cierto hacer un acuerdo que lo firma quien el presidente actual en ese minuto diputado contra su partido que cuya presidenta se retiró de ese acuerdo espurio y desde ahí en adelante sigue siendo el mismo problema que es el problema de todos ustedes quedo aquí porque no es el problema del abuelo aquí quedo ¿ya? ¿cómo sostener el sistema político? este sistema político que le pertenece a la clase política que no es más que un 4% de la población ¿cómo seguir con sus privilegios? ¿cómo generar una constitución que haga que la casta se mantenga en su lugar intocada? por supuesto preguntándole nada a la ciudadanía al 96% restante y ese es el problema que tienen ahora republicano sabe perfectamente que llegó a su cota máxima porque estaba fuera del sistema y que lo que se votó en la última elección en realidad fue un plebiscito contra el gobierno nadie estaba votando por una constitución que nadie pidió que a nadie le interesa sobre la que además ha sido generada de manera espuria en esta oportunidad en la que estamos y entonces la clase política hoy día tiene un problema toda la clase política incluido Boric que es cómo mantener este sistema político dejando fuera a la gente con topes cierto de un máximo un mínimo de 5% ya para lo cual no pueden dejar entrar independientes no pueden dejar entrar a la ciudadanía tienen que arreglárselas todos para cerrar el sistema y en eso están todos de acuerdo Pancho en eso están todos de acuerdo cómo dejar a la ciudadanía fuera y sobrevivir es que yo no soy a Johanes a Johanes le han estado pegando el palo vamos aclarando un punto en primer lugar en un sistema de democracia representativa efectivamente se crean partidos esos partidos generan estructuras esas estructuras se presentan como oferta política a la gente en el sistema democrático tú me dices que nosotros lo que queremos es mantenernos en el poder todos los políticos de una u otra manera van a la reelección porque quieren continuar en el poder ahora tú quieres reemplazar el sistema democrático ¿por cuál? el sistema democrático representativo lo quieres reemplazar ¿por qué sistema? porque todo sistema porque tú puedes hacer un reemplazo completo de todo el personal del sistema eso no es ninguna no hay ninguna no hay ninguna pregunta pero eso también está en manos del ciudadano el ciudadano puede llegar y decir ¿sabes qué más? yo voto por nuevo voto entre caca y pichín dice el ciudadano bueno entonces no te gusta el voto pero ese no es mi problema si al final el problema es que el ciudadano y eso es algo que yo he dicho aquí muchas veces el ciudadano tiene que hacerse cargo de su rol como soberano se han hecho ¿cómo se han hecho cargo? han buscado el camino para decir lo que quieren fuera fina la clase política a toda la clase política no quieren que le sigan robando no quieren que le sigan robando quieren que devuelvan la plata quieren cosas súper simples no quieren que se siga robando no quieren una nueva constitución no les interesa en lo más mínimo si no quieren que se siga robando efectivamente no hay que elegir en algún momento a gente que quiere un estado más chico un estado más transparente un estado donde no se utiliza la plata de unos para sobornar a los otros que es lo que se hace normalmente en democracias que empiezan a desplomarse hay una situación bueno pero si en este caso estoy defendiendo una posición ahora permítame permítame un segundo a ver nosotros empezamos con este proceso efectivamente fuimos creo que los primeros junto con el PDG que dijimos que necesitaba un plebiscito de entrada porque las cosas se deshacen como se hacen nosotros dijimos siempre que no necesitábamos una nueva constitución ¿cuál fue el proceso? ¿cómo se avanzó? Chile Vamos y el gobierno se pusieron de acuerdo en bajar los quórums de la actual constitución a cuatro séptimos situación en la cual estamos en este momento lo mismo que los quórums para las leyes orgánicas constitucionales que están con quórums calificados en este momento es decir dejaron la constitución así como la quería Atria él mismo lo dijo que era entonces una constitución habilitante la que tenemos ahora nosotros decidimos participar del proceso entre otras cosas también cuanto menos para poder decir ¿sabes qué más? si están dejando la escoba como en el consejo anterior si están dejando la escoba como en el consejo anterior o sea en la convención anterior nosotros vamos a poder reclamar ahora ahora permíteme pero permíteme ¿por qué? porque la oposición porque la oposición te estoy tratando de explicar porque la oposición que nosotros queríamos hacer en ese momento era la oposición desde adentro con conocimiento estando al día ahora ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? nos mandan nos mandata el pueblo de Chile con dos quintos ven a participar de esto nosotros podríamos perfectamente bien haber pateado la mesa perfectamente bien podríamos haber pateado la mesa y haber dicho ¿sabes qué más? y hasta aquí no más llegó este cuento pero nosotros también fuimos mandatados por el voto porque esa era la estructura del voto fuimos mandatados para escribir un texto ahora ¿cómo va a terminar ese texto? ¿va a terminar aprobado? ¿va a terminar rechazado? es algo que va a decidir el pueblo de Chile que es soberano en este país a nosotros a nosotros nos pueden castigar por muchas cosas pero no nos pueden castigar por haberle mentido a la gente eso no es correcto si te van a castigar y te van a castigar por incongruente porque sobre la base del auto robado según tú o del proceso no, tú dijiste que era auto robado porque tú pusiste el ejemplo del auto yo te digo tú quieres ver el auto pero escúchame tú pusiste el ejemplo del auto dijiste quiero ver el auto y entonces resolver si lo compro te lo compraste te compraste un auto impuesto espurio mira ni siquiera estaba planteado el tema de si había que convocara un plebiscito de entrada o no tú y un montón de gente dijo se terminó rechazamos el proceso y se acabó no hay más y junto con Pamela nos opusimos la comisión y dimos la pelea déjame terminar Joanes tú te opusiste y luego vieron la posibilidad porque tal vez les iba bien y agarraron Papa y tal como decía Javier estuvieron hasta el final diciendo este es un proceso espurio aquí junto conmigo lo decían otros diputados de Republicano etcétera y de repente se dieron vuelta a la chaquita porque cacharon que tal vez había alguna posibilidad y hoy día están metidos en un berenjenal que es muy difícil que pueda salir de esto porque el proceso fue espurio y ahora si se rechaza te van a enchufar el techo de los 25 expertos que están espurios que están espurios claro que están espurios que lo van a enchufar no los que iniciaron este proceso ya bueno yo jane muteame yo jane muteame quiero decir que es tan espurio el proyecto de los expertos es tan espurio como la comisión Ortúzar es evidente esto es una cuestión antidemocrática por lo menos se le visitó simple y sencillo te juro que si me interrumpe a alguien particularmente Johannes Kaiser le voy a quitar la pegatina del refrigerador que le regalé ese va a ser su castigo simple y sencillo los republicanos tuvieron la votación que tuvieron efectivamente en mi opinión que es lo que uno viene a emitir aquí mi opinión la de nadie más porque la gente votó contra la clase política y la manera en que pudo votar contra la clase política buscando un camino sinuoso mi pueblo maravilloso mi pueblo que busca el camino para enviar su mensaje fue votar por los republicanos los republicanos mis favoritos era la única parlamentaria que les hablaba que cruzaba la sala y les dirigía la palabra durante siete meses por lo menos casi un año eran unos ogros nadie les hablaba en fin bueno sin embargo que tenemos hoy te juro que si de armentería sigue hablando le voy a quitar su pegatina es una cosa que o sea está bien que quiera ganar conocimiento y subir sus dos puntos y medio que sacó en la parlamentaria pero por favor bueno quiero decir que hoy día tenemos a los republicanos transformados en qué transformados en lo que tan bien describe Johannes Kaiser ellos primero eran los antisistemas les gustó la cosita y ahora están viendo junto con todos los demás frescos de nalgas cómo subirse al carrito y quedarse en el carrito en la medida que la gente no los vea consecuentes con lo que sostuvieron que era básicamente que este proceso se ha sentado se ha pasado por el popó a la ciudadanía en la medida que la gente va percibiendo que los republicanos ya no recuerdan sus dichos que no recuerdan que efectivamente juntos fuimos y dijimos este es un proceso espurio no solo espurio ilegal ilegal inconstitucional una cuerdín una asquerosa cocina una cocina que es lo que la gente no quiere más los republicanos se van convirtiendo lentamente en esa clase política que criticaban nosotros nos obligaron a jugar en la cancha que no elegimos y ganamos en esa cancha la elección y por lo tanto esto se ve efectivamente muy mal aspectado porque la ciudadanía va por un lado y la clase política incluidos los republicanos ahora van por otro la abuela está tipo tono milé abuela ojo ojo muchas gracias por traer este templo del debate que es sin filtros a la abuela que es una señora buena amorosa no le hagan caso a esa gente que dice que soy una señora malvada que tengo un plan siniestro y que quiero ver arder todo porque eso no es verdad soy una abuelita buena con permiso del cementerio que está aquí para contarles denunciarles a ustedes lo que pasa con la clase política con toda la clase política porque esto de que hay peleas intrasectores tiene una parte de realidad en que se están peleando en realidad por la elección presidencial próxima ya lo veremos me imagino pero en la práctica se pusieron todos de acuerdo a 48 horas del plebiscito ¿para qué? toda la clase política toda la partidocracia ¿para qué? para cagárselo a usted a usted hermosa señora abuela sexy a usted galán maduro a la ciudadanía todos los partidos estos grandes partidos que llaman a los acuerdos se pusieron rápidamente de acuerdo para aprobar en la cámara un proyecto que salva a las isapres eso es lo que sucedió hoy en la cámara y yo creo que vamos a seguir así porque en definitiva los partidos políticos no entendieron nada de este plebiscito y es así como hoy día tenemos una preocupación bueno surge la gran líder de Bigotudas por el socialismo Michelle Bachelet se reencarna y reaparece reaparece Piñera haciendo su camino utilizando a la pobre Evelyn Matei y Kast que intentó transformar esto en un plebiscito contra Boric lo que logró fue que fuera un plebiscito contra Kast que él perdió ya ahí está Pamela Giles junto a nosotros a ver Eugen para bajar para bajar con el tema Francisco Vidal presidente Gabriel Boric nombre al presidente del directorio a Francisco Vidal hacemos un poquito de arqueología de tuitera que tanto nos gusta algunos alaban y destacan la capacidad del presidente de darse vuelta y cambiar ojo dice que vergüenza las declaraciones de Vidal cuando dice que escribe como joven como de Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como SQM travestismo político que da asco esto lo dice el 2015 hace 8 años atrás tiene otro más ahí está 2012 señor Vidal que triste que su soberbia ya no construya sorpresa marchamos para superar el legado político de la dictadura que ustedes administraron así todo así toda esta furia desatada del presidente este odio pasó esto gobierno nombra a Francisco Vidal como nuevo presidente del directorio de TVN y la vocera de gobierno Camila Ollejo en un punto de prensa lo justifica de esta manera Francisco Vidal lo dije anteriormente no es una persona que no haya tenido experiencia en televisión muy por el contrario ha tenido experiencia en televisión ha tenido experiencia presidiendo Televisión Nacional conoce Televisión Nacional y además fuera de la televisión también el espacio del Estado una empresa pública el gobierno es una persona que no asume cargos por premios sino por compromiso de un proyecto de una mirada de país que entiende la importancia del rol de un canal público como él lo ha señalado y que además está dispuesta a asumir desafíos que son complejos que uno poco podría considerar como un premio siendo súper sincero siendo súper sincero TVN hoy en día ¿cuánto está promediando cuatro puntos? Sí O sea solo para dimensionar eso solo para dimensionar eso o sea que ustedes crean que TVN va a mover no va a pasar nada TVN está promediando cuatro o tres puntos Entonces si eso es así ¿por qué el problema en nombrar a Pancho Vidal? No, no Yo lo que estoy consignando es un dato es un dato de número Parásito Yo tengo más claro Pero Pepe Pero ser el vocero del Encontra Quiero Deja de llevarte Ser el vocero del Encontra pasearse por todo Chile y llegar a hacerse descargo o ser el presidente Te contamina algo el canal ya dos días de haber ganado Te contamina un poco Que están empoderados Pero la razón Yo creo que lo que quiere hacer la derecha y Pancho en su argumento es el mismo argumento que ha hecho estos dos años que el presidente Eurix se dio a voltereta que traicionó su agenda que cambió que no sé qué bla 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 el mismo eso la elección mostró que no da resultados lo que hace hoy día es una decisión política estratégica que tiene a toda la derecha y a todos los medios comentando sobre el nombramiento del presidente del directorio TVN Lo que pasa es que Pepe Toro pero en un año más nos van a decir sabe que TVN tiene una deuda y ahora hay que meterle 80 millones de dólares más Hoy día hoy día hoy día está con déficit Pancho Vidal está sumiendo para ir a administrar una quiebra Eso hay que entenderlo desde ese punto de vista no sé si esto es un premio o sea porque mandaron señor primero SQM al poder o sea ya tenemos a la ministra del interior y ahora no sé si eso es bueno me lo pregunto ¿El PPD es pleno? Si eso es bueno SQM más que porque no es todo el PPD ¿Cierto? Pero son dos personas claramente imbricadas con ese asunto y cuando se está intentando cuando se está intentando combatir claro pero estamos hablando del momento en que eso significó hechos de corrupción ¿Cierto? Que además todavía no están resueltos y tienes a la ministra del interior y tienes ahora al presidente de Televisión Nacional yo me pregunto y es una pregunta si eso será conveniente un gobierno que se está tratando de sacudir de los problemas de corrupción Esa es una primera cosa Luego no me cabe la menor duda que Camila Vallejo está aliviadísima de hecho estaba muerta la risa en el punto de prensa que estaba de Lolo Vidal asumiendo su cargo ¿Cierto? ¿De Lolo? De Lolo se cree menos como Pancho todos los puntos se creen menos Bueno ¿Por qué estaba tan aliviada la ministra? Porque lo que quería Pancho Vidal y esto refuerza que no fue un premio era la vocería Pancho Vidal estaba postulando a un ministerio eso es lo que él quería por lo que se ha jugado todo este tiempo y por ejemplo el tema de la reforma previsional es una forma de presionar hacia eso La boltereta Exacto Esa vuelta tan olímpica Exacto eso es una forma de presionar al gobierno o sea ¿Quién lo quieren vociferando a Pancho Vidal? Ah ¿Me quieren gritando o prefieren o prefieren tenerme tranquilito o se jugar o se jugar Entonces a mí me parece que de premio nada va a administrar además está sonando fuerte el nombre mío y el de Soledad Valvear para el INJUV no sé para el Instituto de la Juventud o sea la renovación de los cuadros se fue a la cresta ¿Cachai? Y además tenemos el problema de que va a ir a administrar una quiebra Una quiebra Se van a estar una quiebra Atroz Eli Yo creo mire y voy a secundar a la abuela con algo que acaba de señalar que yo encuentro que hay cierto aspecto que tienes toda la razón y que es que este gobierno y en realidad veamos los hechos porque claro las frases y el discursito en el micrófono es como bien entretenido pero veamos los hechos ya todos sabemos todo Chile sabe los audios servicio impuesto interno caso Hermosilla la acusación constitucional respecto del ministro Montes suma y sigue ahora Francisco Vidal SQMPP en pleno pero resulta que se ratifica como fiscal de la Comisión de Mercado Financiero al hijo al hijo del ministro que por lo demás ya está en los audios de Hermosilla con el pago de coimas a la CMF ¿a dónde voy con esto Gonzalo? es que el gobierno no tiene ningún interés de desprenderse de los casos de corrupción Voy a hacerle una pregunta Darío Quiroga ¿usted cree que después del plebiscito de salida del domingo la derecha quedó como dando vueltas en círculos menos como que no saben a dónde disparar se están peleando entre ellos quedaron como en shock no, no quedaron en shock pero el tema es que si alguien empieza a hacer la cuenta que probablemente se vaya a hacer en las próximas semanas ya más cercano con el verano ya como con con un maitai ahí en la playa no sé no tengo idea dónde vacacionan su aperol sí, porque perdieron la energía perdieron la energía perdieron venían con un vuelo súper interesante y en este momento están súper complicados yo lo he dicho en varios programas porque además me gusta la imagen que yo creo que debe haber por ejemplo en el caso de Chile Vamos una fila de personas con ganas de como en el dónde está el piloto ¿has visto dónde está el piloto? ¿no? cuando se descontrola la pasajera y viene uno y le dice ya tranquilízate y se arma una fila finalmente todo bueno José Antonio Kast y los republicanos están ahí y quieren varios agarrarlos porque sí porque los llevaron como unos corderitos Chile Vamos en esta pasajera fue absolutamente vagón de cola no tomó decisiones este proceso lo encabezó republicano que además tuvo un problema sabanitas cortas no estoy diciendo nada terrible sabanitas cortas ustedes lo vieron aquí afuera tuvieron que llegar hasta carabineros porque había parte de ese mundo que se sentía muy representado por el partido republicano estoy pensando como el team patriota como ese mundo que es un mundo importante grande que no tiene que esa representación no es una organización formal pero que representa un cierto sentir de gente de derecha muy molesta con la política que tampoco estaba por el favor es una de las razones por las cuales ganó en contra si lo sabemos eso en realidad claro te puede dar argumentos para decir no, no ganar reuntero pero en realidad hay un problema ahí heavy porque tiene que ver con las cuentas que empieza a hacer la derecha mirando ahora primero a la elección municipal y luego a la presidencial de cómo empezáis a hacer la capacidad de la cuadratura al círculo porque ponerse en la oposición al gobierno a un gobierno de izquierda que ha cometido más varios errores donde hay un elenco joven que ha cometido varios errores etcétera voy a decirlo así ha sido relativamente fácil el tema es cuando pasáis ya a la posición de liderazgo en que tenéis que dirigir el proceso ahí es complicado y eso es lo que me parece que es lo que va a pasar en los próximos meses quiero volver a TVN están las declaraciones de Francisco Vidal cuando le preguntan si va a tener más cobertura el presidente ¿no? esa es bueno vean por favor vean por favor el relajo de Pancho Vidal se nota ahí la hora de vuelo el cancherismo a ver dígalo antes que lo muestre ya lo que pasa es que en el fondo eso es lo que yo quiero decir te puede molestar pero probablemente si uno está en las posiciones pero está perfecta la jugada es un joker está perfecta la jugada porque pone energía y lo que le falta a este gobierno es fundamentalmente energía y que estemos aquí conversando todo el rato Pancho Vidal le vino a meter pachorra la próxima semana el matinal va a estar Pancho Vidal bueno si es así sube un punto pero si no va a subir igual un par de décimas ya es bueno ya a ver tengo declaraciones de Pancho Vidal en Palacio de Polerita Manga Corta Cuellito Piqué muy relajado mírenlo como yo soy más viejo que todos ustedes siempre todos los presidentes obviamente que quieren que sus actividades sean cubiertas ahora mi criterio sea presidente de izquierda centro-derecha que por definición la televisión pública debe cubrir ni más ni menos que al jefe de estado que Canal Ches elija que Megavision elija que Chilevisión elija pero para mí la voz del presidente la voz del presidente del Senado la voz del presidente de la Cámara la voz del presidente de la Corte Suprema la voz del Contralor la voz de fiscal son voces institucionales y la televisión pública debe cubrirlas o sea ahora va a marcar un punto si quiere tenernos a ver me puede en serio nos van a latear con las voces del presidente de la Cámara el próximo semana al contrario de lo que indica el colega Quiroga de esta parte de la mesa que ellos yo me da un poco envía porque ustedes hablan de nuestro sector yo no tengo sector no sé por qué me sentaron aquí con esta gente pero bueno contrario a lo que dice Darío yo estoy encantada con ustedes particularmente con Dauno a quien prácticamente mudé cuando era guaguita yo Dauno y le tengo un gran cariño no se le cayó en los brazos no se me cayó en absoluto en los brazos y está espléndido además igual a su madre y le tengo un gran cariño y respeto a ambos padres que son personas excelentes fíjate que yo aparte de que perdonen no me quiero poner como otros panelistas que han tenido pero encuentro un poco fome darle tanto a Pancho Vidal yo no sé de qué energía me hablan y la próxima semana te aseguro que el matinal va a bajar el rating o sea yo se los digo aquí o sea ninguna posibilidad de hacer nada a Pancho Vidal toda esa pachorra esa cuestión de viejo tercio que se ponga un poco de cremita por favor además en los coos usted tuvo las reacciones de las leyes de Temeno una peinaita yo participé en la Aurora de Chile fui compañera de Gabriela Mistral de colegio y estuve en eso yo la verdad que a Pancho Vidal usted es compañero de estas cosas militares con Pancho Vidal sí pero quiero contarte que Pancho Vidal nosotros le llamamos el FU un solo detalle miren mi información que siempre se comprueba con el tiempo y seré brevísima primero es que Pancho Vidal viene suplicando hace meses desde que le dijo hueón al presidente ¿se acuerdan? Pancho tú estabas ahí delante de Pepe perdón le dijo hueón al presidente desde entonces que viene suplicando de distintas maneras que lo metan en un cargo gobierno suplicando suplicando y lo que él quería era la vocería y finalmente lo que logra es esto que pena que te vaya bien Pancho yo creo que Pancho Vidal independientemente que yo tengo mis aprensiones con él creo que es el mejor vocero que han tenido todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia yo creo que él comunica muy bien en base a mentiras muchas veces pero es un es un gran comunicador llega a la gente de hecho salvó un par de gobiernos que estaban por el suelo y cuando él se hizo cargo de la vocería los gobiernos ciudadanos yo la verdad que mandé una carta al viejo Bascuero y le pedí que quería tener los conocimientos de Pancho Vidal porque es todólogo sabe de todo dos cosas cortas uno que lo digo excusa de este tema pero tejemoslo instalado yo creo que hay un punto en que tiene que hacerse cargo porque es un problema para quienes no quieren al presidente ya sea de la derecha y también de sectores de la izquierda el presidente de la república o sea por ejemplo lo que tú planteabas y Orrego en términos de que se oiga la vuelta a la chaqueta saquemos el twitter ese pero ahí ya no pierde nada ese pasivo los pagó todo ya los pagó todo o sea perdona como que uno ya casi ya es parte como del folclor político nacional es decir Darío te aseguro yo que lo conozco como la palma de mi mano cosa que a ti no te sucede yo tuve que carretear desgraciadamente durante dos años con estos cabros con ese olor a piscola y con no les explico no quieren saberlo no quieren saber detalles yo creo que te puede sorprender Boric no 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 yo lo que estoy diciendo es que puede dar más yo lo que estoy diciendo en ese no yo lo que estoy diciendo en ese que me digáis que ya está internalizado es como que me digáis que está internalizado el robo no 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 son cosas distintas a mi no me gusta que sigan robando a mi por ejemplo me parece problemático tener opiniones tan disímiles a 5 o 7 años de distancia pero eso ya está en cosas bastante peores entonces eso sinceramente no le afecta a nadie solo sirve para que la barra brava que lo odia diga una vez más pero en realidad no afecta a nadie y eso fíjate mira fijemos una cosa todos han planteado que el gobierno está en un momento súper bajo súper bajo que en realidad haya la crítica de la delincuencia de esa etapa todos si hiciéramos un resumen de todas sus intervenciones lo hicieron un reel un poco más largo ya listo todo bueno con eso que está presente hace harto tiempo estamos llegando ya a la mitad del gobierno el gobierno está casi en cualquier encuesta ahora en unos niveles de aprobación del 25 o 30% digámoslo de cierta manera no sube no sube no baja eso es una cosa es una religión exacto entonces tiene una cosa un piso mucho más alto por ejemplo que el peor momento de Piñera o Piñera 2 incluso que el peor momento de Bachelet 2 ahí está epa qué foto está más canchero ¿no? ahí está todo sigue igual inquietud en socialismo democrático por falta de un giro en el gobierno reclama apunta que a raíz del triunfo no sale Crispy ni ministros ni cambian reformas no pero está está canchero el presidio tiene otro más o no a ver opa Bachelet descarta que actual constitución se haya consolidado y llama a la oposición a no darse gustitos políticos la abuela se está saboreando la abuela la abuela se está saboreando Michelle Bachelet y presidente Boric y un gobierno empoderado gobierno a la ofensiva el despliegue por reformas que abrió críticas oficialistas sobre un triunfalismo posplebiscito abuela este gobierno está empoderado saltó canchero apareció Bachelet claro apareció Bachelet con ese precioso collar como de melones que me encantaría tener uno igual verde así oye está bien parecida al emparte en el peinado lo recuerdo no es que yo quiero decir que yo vengo aquí a coquetear con el emparte y no solo no me traen al emparte sino que además me lo recuerdan con el pelo que está demasiado parecido ayer Tomás José Nijol decía que iba a aparecer Michelle Bachelet que podía ser candidato a presencia sin duda o sea yo creo que esto se transformó o va avanzando hacia una contienda entre Piñera y Bachelet pero sin ninguna duda sin ninguna duda ¿por qué? porque yo creo que CAST está con los bonos a la baja creo que va está por verse si eso va a seguir así ya que hace con su sector dividido con ese problema pero más grave que eso es que la verdadera candidata presidencial que es y yo creo que todavía es Evelyn Matei del sector ya también quedó con sus bonos a la baja hizo una jugada riesgosa trató de poner una patita acá y otra patita acá y resulta que no le resultó entonces yo creo que eso genera una situación súper compleja en la derecha en que en definitiva Evelyn Matei como lo ha hecho durante toda su vida va a terminar trabajando para Piñera Darío Quiroga no yo no no comparto para nada esa apreciación de que Piñera y Bachelet vayan a jugar un rol relevante así como presidencial creo que además da lo mismo o sea si uno analizara cuál sería el equivalente diciembre del 2019 pensando cuánto falta para la siguiente elección está lo mismo pero un poco triste y la elección casi todo el mundo pensaba que la segunda vuelta iba a ser entre Lavín y Hadwe y la que venía asomando era justamente Pame Giles entrando por los palos y no se configuró así el escenario y cada vez es más líquido yo fíjate que creo que en eso obviamente la energía sigue estando en la derecha pero así pero por lejos no hay ni una posibilidad creo que la discusión del lado del centro centro izquierda la izquierda presidencial no tiene pero ni un sentido porque si la elección fuera este domingo la segunda vuelta sería entre Kast y Matei incluso después del del plebiscito entonces yo creo que eso hay que mirarlo yo a Kast no lo haría por muerto pero bajo ni un punto no lo haría